premios a quienes compran allá, pasamos con Yami Lea al encanto. Adelante Yami. Muy buenos días, José Fabián Grisel, ¿cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Yo feliz de que hoy lunes seguimos con nuestra mochila encantada 2022, donde vamos a rifar 25 mil pesos divididos para 7 ganadores en 5 órdenes de 3 mil, 2 de 5 mil y una tableta. Vamos a proceder inmediatamente con el concurso del día de hoy. Manos limpias. Bueno, nuestra tómbola cada vez está más llena. Aquí hay uno. Dos. Tres. Bien, miren, en este caso voy a mostrar el boleto en la pantalla para explicarle a nuestros clientes. Lo voy a doblar por la información personal. Que por favor, este tipo de boletos que es de verano sobre ruedas, no lo introduzcan en la urna porque no tienen validez. Vamos a proceder inmediatamente a sacarlo. Me quedé en tres de mochila encantada. Seguimos. Aquí hay cuatro. Y el número cinco. Y los ganadores son Zuleika Hernández. Puello Logars. Francisca Nolasco. Doctora Marte, es lo que dice aquí. Y Rafaela Santana. Estos son nuestros cinco ganadores de 3 mil pesos. Vamos a proceder ahora con los dos de 5 mil. Manos limpias. Y los ganadores son Alcedo Báez y Arturo Reyes. Estos son nuestros dos ganadores de 5 mil. Vamos a proceder ahora a sacar él o la ganadora de nuestra tableta. Manos limpias nuevamente. Vamos a moverlo bien. Y nuestra ganadora es Yulín García. Estos son todos nuestros ganadores del día de hoy. Nos vemos el próximo lunes. Un placer haber estado con ustedes.